Hola, ¿qué tal? Vamos a ver cuáles son los pasos que debemos seguir para el ingreso al formulario de actualización de datos del vecino. Esta información nos va a permitir luego poder realizar pagos de arbitrios e impuestos en línea. Bien, para poder ingresar a este formulario lo podemos hacer desde nuestra página web www.miraflores.gov.pe. A continuación nos dirigimos a la parte inferior derecha de nuestra página web. Aquí podemos encontrar un botón llamado actualización de datos del vecino. Al acceder a este botón podemos encontrar el formulario ya mencionado. Este formulario les va a mostrar previamente cuáles son los pasos a seguir para que usted pueda llenar los datos correctamente. Tal como se indica, lo primero que debemos ingresar es un usuario y una contraseña. Esta información la podemos encontrar en la cuponera que ha sido entregada en su domicilio. Aquí podemos encontrar una opción que dice usuario y clave. Esta información es la que se debe ingresar en los siguientes campos. A continuación debemos presionar el botón validar, el mismo que nos permitirá mostrar el tipo de documento y el número. Asimismo le mostrará también los nombres, apellidos y o razón social. No se olvide que debe ingresar su email, su número de contacto y su fecha de nacimiento. Luego debe registrar una dirección alterna. Tenga en cuenta que si desea declarar su domicilio fiscal debe acercarse a la plataforma de orientación tributaria para presentar su declaración jurada. Asimismo debemos también ingresar los datos de acceso, el usuario y la contraseña. Tenga en cuenta que el usuario inicialmente será el email que usted ha ingresado previamente. Para finalizar el procedimiento debemos revisar previamente que la información que hemos ingresado es la correcta. Finalmente para estar registrado debemos presionar el botón registrar usuario. Otra forma de ingresar a nuestro formulario es a través de un dispositivo móvil. Este dispositivo debe tener la posibilidad de poder leer o escanear códigos QR. El código QR que debemos escanear se encuentra en la cuponera. Luego de haber escaneado el código el sistema nos va a mostrar una pantalla similar a la siguiente. Debemos comprobar entonces que nuestro código de seguridad es el correcto, por lo tanto debemos presionar el botón validar. A continuación el sistema nos mostrará nuestro tipo de documento y el número. Asimismo nos mostrará nuestros nombres, apellidos y o razón social. Debe ingresar también el email, el número de contacto y la fecha de nacimiento. A continuación deberá registrar una dirección alterna. Tenga en cuenta que si desea declarar su domicilio fiscal debe acercarse a la plataforma de orientación tributaria para presentar su declaración jurada. A continuación debemos ingresar los datos de acceso, tales como correo electrónico y contraseña. Tenga en cuenta que este correo electrónico es el mismo que usted ha ingresado previamente, en la opción de datos personales. Para finalizar este proceso debemos presionar el botón registrar usuario. Una vez ingresada nuestra información nos llegará un correo electrónico indicándonos que el registro ha sido satisfactorio. asimismo nos invita a realizar consultas o pagos en línea a través del siguiente enlace. Para realizar los pagos o consultas debemos ingresar nuevamente a nuestra página web www.miraflores.gov.pe A continuación buscaremos en la parte inferior de la página web la opción de servicios en línea, en la cual vamos a obtener también la opción de pagos. Al acceder a esta opción el sistema nos mostrará el siguiente menú al que debemos presionar pago de arbitrios e impuestos. En esta opción usted deberá ingresar el usuario y la contraseña que previamente ha ingresado en el formulario de registro de actualización de datos del vecino. Gracias